Debido a muchos inconvenientes que se presentaron en las fronteras del país, hace algunas semanas, en los camiones que transportaban la verdura, desde el extranjero a los mercados nacionales, muchos productos se arruinaron. Esta fue una situación que generó encarecimiento de precios y fue muy sabido por la población. Pues por lo que oí yo, la vez pasada, unos comentarios que aquí se estaban quejando mucho por el producto que se estaba arruinando, porque sí, dijeron que hubieron varios días de que se detuvo bastante, ¿verdad? No sé qué problema aquí atrás hubieron, entonces la gente vinieron afligida porque sí vió que había subido un poco la verdura. Visitamos el mercado de Aguachapán para verificar los precios actuales de las verduras y para sorpresa, no se han normalizado del todo. Los vendedores aseguran que algunas verduras continúan caras. Pues fíjese de que habían cerrado las fronteras y las verduras se pusieron más caras. La caja de tomate estaba a 20 dólares, en esta semana subió a 35 dólares. Así también la cebolla estaba a 22 dólares, subió a 30. El quintal de papa estaba a 40, subió a 60. Y el chile verde igual estaba a 10 dólares, subió a 20. Repollo, lejote, zanahoria, whisky, todo lo que es verdura. Otros productos como el aguacate mexicano también se encarecieron, debido a los inconvenientes en las fronteras. Bien, porque no se puede vender más barata. Normales no están. Siempre hay como encarecimiento. Siempre está caro. Como conclusión, se puede mencionar que de acuerdo a algunos vendedores, los precios de las verduras que se exportan desde el extranjero no están del todo normales. Sí, eso. Ah, mire, ¿qué le podría decir a la gente? ¿Ya están normales los precios? No, ahorita no. ¿No está normal todavía? ¿Siguen los precios caros? Sí, siguen los precios caros, sí. Todavía no se ha normalizado. Los compradores y vendedores esperan que puedan normalizarse los precios en las próximas semanas para que la economía familiar no siga siendo afectada. Con imágenes de Miguel González, informó Diego Serna para Punto Noticias de Wow, El Salvador.